Mujer bajo efecto de licor fue lanzada de una motocicleta ocasionándole golpes. En su integridad es Douglas Aguilar, portavoz de los gobiernos voluntarios quienes acudieron a Laya. Emergencia y los amplía la información. Hició un accidente en lo que es el caserío de Lazareto aquí en Jalapa, en donde se traslada a la señora Blanca Ortega a los 10 años de 40 años de edad. Se traslaba a esta paciente en estado consciente presentando una herida de aproximadamente un centímetro en la región parietal derecha, misma que se ocasionó cuando, según informan curiosos en el lugar, fuera lanzada por un sujeto de una motocicleta. Esta paciente al parecer se encontraba con un cierto aliento estílico. Esta paciente se estabilizó en el lugar y posteriormente se instaló a lo que es el Hospital Nacional de Jalapa a bordo de la unidad 299. Solo para corregir y ratificar el nombre de la paciente y dónde fue el servicio. Blanca Ortega Lucero de 40 años y el accidente se originó en lo que es el caserío de Lazareto. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net de la unidad 299.net